Bienvenidos al tutorial ¿Cómo conectar un control de PlayStation 5 DualSense por Bluetooth a mi TCL Google TV? Para comenzar, enciende tu televisor desde el control remoto o directamente desde el botón de encendido que se encuentra en la parte central de tu TCL Google TV. Una vez encendido el televisor desde tu control remoto, presiona la tecla Configuraciones, marcado con un icono en forma de engrane. En el menú de Configuración, utiliza la tecla de dirección hacia abajo hasta llegar a la opción Control remoto y accesorios. Presiona la tecla del centro para ingresar. Después, selecciona la opción Agregar accesorio para iniciar la búsqueda de accesorios. Para continuar, desde tu control de PlayStation 5 DualSense, presiona los botones de PlayStation y Share al mismo tiempo hasta que las luces comiencen a parpadear. Para finalizar, selecciona tu dispositivo DualSense Wireless Controller para iniciar la sincronización y presiona en la opción Vincular. Nota, antes de vincular tu dispositivo Bluetooth, asegúrate que el modo vinculación esté activado. ¡Listo! Ahora puedes disfrutar de la mejor experiencia de jugabilidad con tus juegos favoritos. Muchas gracias por preferir TCL. Te esperamos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!